El Pájaro Loco La búsqueda del jaguar de Jade ¡Adiós, invierno! ¡Hola, río! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy de vacaciones También yo Buzz, hay mucho espacio en Brasil para los dos Yo te ignoraré si tú me ignoras Yo empecé a ignorarte hace tiempo Cha, cha, cha ¿Qué encontró, señor? Un mensaje en una botella Pero son un montón de símbolos al azar ¿Puedes decirme qué es? ¡El jaguar de Jade! Es un mapa del legendario Templo del Jaguar ¡El jaguar de Jade! Eso es bueno, ¿verdad? Lo es, señor Pero el jaguar está escondido en la selva tropical Y es fácil perderse ¿Me ayudas a encontrarlo? Por supuesto que lo ayudo, señor Con gusto puedo llevarlo al Templo del Jaguar Gusto en conocerte, Luis Soy Woody Así que alguien tiene un mapa del tesoro Justo por aquí, señor ¿Y qué le parece? Es muy hermoso por aquí Dejaré que este Cabeza Hueca me lleve al botín Y luego lo robaré justo frente a su pico ¡Amuletes! ¡Ay, no! Bien, estamos en el primer punto de la ruta Yo puedo volar Pero ¿cómo lograremos que cruces... ¡Pues yo me columpio! Bueno, estoy feliz de columpiarme también ¡Bien! 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 El mapa dice que debemos pasar por aquí Pues esperemos que el famoso jaguar de Jade valga la pena Hoy lo valdrá para mí. No se preocupe. Estas cuevas tienen pequeñas criaturas que viven en ellas. Y a veces, criaturas grandes también. Intentaré recordar que yo nunca... ¡Demo entrar a una cueva oscura otra vez! ¡Fuera un gusto conocerte, arañota! Lograremos salir de aquí, Luis. Solo sigue mis pasos. ¡Jajaja! Debo admitir que fue muy divertido. Excepto la parte de la araña carnívora gigante. Y que me hice pipí. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Vuestre prevenido vale por dos! El jaguar de Had está en la cima del acantilado Río Abajo. Necesitaremos un transporte. Bienvenido a la embarcación Woody. Por favor, tenga cuidado. ¡Cambio de planes! ¡Paz! No te preocupes. Yo le daré tus saludos al jaguar de Had. ¡Devuélveme eso! No se preocupe. Yo recuerdo el camino. Un mono nunca olvida. Pensé que era el elefante el que nunca olvidaba. Los elefantes olvidaron que un mono los enseñó a recordar. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡Rico! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡No lo harán! ¡Este es mi tesoro! ¡No! ¿El Jaguar de Jade es un... restaurante? Eso significa que el mensaje en la botella era... ¡Publicidad! Pero muy astuta, ¿eh? ¡No hay tesoro! No hay mejor tesoro que compartir una buena comida con un nuevo amigo. Bien dicho, señor. Muy mal. ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡No!